La comunidad LGBTIQ+, tendrá representación en las elecciones de 2024, así lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien revocó un acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, donde no toma en cuenta este sector. Sustentan como agravio que al aprobarse los lineamientos antes mencionados, no se tomó en cuenta la comunidad de la diversidad sexual, de la que dicen ser parte, ya que no existen acciones específicas para garantizar el ejercicio real y efectivo de sus derechos políticos electorales en condiciones de igualdad respecto de las personas heterosexuales. Los lineamientos referidos son para designar a quienes integrarán consejerías y secretarías técnicas distritales y municipales electorales para el proceso del 2024. Sin embargo, la comunidad gay consideró que estaban siendo excluidos y por ello impugnaron ante el Tribunal, quienes dio la razón. Mencionan además quienes impugnan que tienen la intención de participar en el proceso de selección para la integración de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral. Sin embargo, al no haberse tomado en cuenta la comunidad de la diversidad sexual a la que pertenecen, consideran que existe un trato discriminatorio por parte de la autoridad responsable. El motivo por el cual magistradas y magistrados votaron a favor de revocar el acuerdo es porque consideraron que a pesar de que existe un lenguaje inclusivo en los lineamientos del IEPC, se garantiza la participación del hombre y de la mujer de manera específica. En ese sentido, en el proyecto se razona que, si bien es cierto, en los lineamientos se utiliza un lenguaje incluyente, lo que permitiría en primera instancia que todas las personas puedan postularse para los cargos convocados, sin embargo, ese solo hecho no garantiza la posibilidad de participar y acceder en el proceso de selección a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, ya que como quedaron redactados dichos lineamientos, al momento de la designación se tomaría en cuenta como criterio orientador únicamente el principio de paridad de género, a partir de la visión tradicional dicotómica entre hombres y mujeres, excluyéndose así a ese grupo vulnerable. Ante estos fundamentos, las magistradas y el magistrado presidente votaron a favor. Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con mi propuesta. Magistrada por Ministerio de Ley Caridagua de Luper Hernández Centeno. A favor del proyecto de cuenta. Magistrado presidente Gilberto Batis García. También con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el juicio de la ciudadanía 92 y sus acumulados 93, 94 y 95, todos de esta novedad fueron aprobados por unanimidad de votos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Magistrada. 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 Gracias por ver el video